buenas buenos días bueno estamos en la edición 6 estamos de los puertos porque es muy importante salir de todos los puertos bueno cuando utilizamos un portscaner como puede ser en el mar hay veces en que los puertos pues hay que saber estado puerto pero algunas veces tienen un firewall una lista de acceso en un router está cerrado esos son los estados puertos si está abierto significa que está corriendo un servicio por ahí vale como puede ser un servicio que es una aplicación que corre en un puerto determinado es lo que es una relación cuando es un protocolo estándar como puede ser pues el protocolo de página web 80 cualquier tipo de aplicación que dé un servicio de página web como puede ser apache pues va a trabajar en el puerto 80 vale un porto estándar van del 1000 del porto 1 al 1023 del 1024 hasta 49 mil 935 creo que era vamos a los puertos diga son digamos los puertos dinámicos digamos donde se ponen no están los son los puertos donde están las aplicaciones vale por las aplicaciones y luego del resto de los puertos de con el 935 adelante son puertos que muchas veces son dinámicos se utilizan para abrir conexiones de origen desde desde los equipos tenemos aquí lo que sería el puerto cerrado que cuando no hay ningún servicio corriendo en el puerto un puerto filtrado que es cuando hay una lista de acceso una cl un file que estén pidiendo que accedamos a ese puerto por ejemplo de ese equipo o un falgo que está produciendo el puerto vale en el mac tiene determinados scripts que básicamente te permiten evitar este tipo de filtrados estos puertos que están filtrados y poder llegar al puerto vale porque se hace bueno y por lo menos los filtrados que no se tiene un tipo de información por lo que sea vale porque se hace el escándalo de puertos bueno se hace el escándalo de puertos porque el objetivo lo mejor es siempre hacerlo de una manera en que no te detecten vale porque puede haber ids o ips y cuando te detecten te pueden bloquear hasta que no bloquear dp entonces el objetivo es que no te detecten muchas veces con escaneos tcp de sim que son aquellos en el que no creas una conexión tcp completa vale sólo creas sólo solicitas la secundaria y luego pues se queda de hecho ahí va a un ataque que es una acción es tcp sin que lo que hacen es utilizar un router con este tipo de conexiones hasta que no pueda recibir más solitudes y entonces tienes que reiniciarlo no es un nación servicio pero lo más importante aquí es que tenemos que el objetivo es saber qué tipo de aplicación está corriendo en ese puerto su versión y también por vídeo de esto podemos saber el sistema creativo ¿por qué? porque luego cuando tengamos un exploit los exploits están agrupados en la base de datos de metasploit que es una herramienta que ya hablamos de ella pero básicamente sirve para realizar el acceso a los sistemas y que básicamente pues están agrupados muchas veces por aplicación o están agrupados muchas veces por sistema operativo a la hora de hacer una búsqueda vale entonces por eso es importante hacer este tipo de recolución de información bueno hasta luego